Foxborough, Estados Unidos, el titán de los Patriots, Rob Gronkowski, se perdió la práctica del jueves por una conmoción cerebral, en tanto que el quarterback estelar Tom Brady entrenó en forma limitada, aquejado todavía por una lesión en la mano derecha, en momentos en que Nueva Inglaterra se prepara para enfrentar a los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl. Gronkowski sufrió la conmoción cerebral el domingo, durante la final de la conferencia americana ante Jacksonville, su casco fue impactado por el deber Richard, safety de los Jaguars. Brady recibió varios puntos de sutura en la mano luego de lastimarse en una práctica previa a ese encuentro. Tampoco participaron en el entrenamiento del jueves dos integrantes de la línea defensiva, Dietrich Wise, por una conmoción cerebral, y Malcolm Brown, lastimado de un pie. Practicaron de manera limitada el safety Devin MC Curti, lesionado de un hombro, el corredor Mike Gilliley, lastimado de una rodilla, y el integrante de la línea ofensiva la Adrian Waddell, quien presenta una dolencia de rodilla. Con información de AP en esta nota, Patriotas de Nueva Inglaterra Tom Brady y Rob Gronkowski Super Bowl 52.